Solo con ponerse este traje uno siente los achaques de la edad. Hoy en la localidad pacense de Don Benito se ha presentado este simulador de edad con el que profesionales que atienden a dependientes vivirán en sus propias carnes y comprenderán a qué se enfrentan esas personas todos los días. El simulador lo ha promovido la Universidad de Extremadura y la doctora en Psicología, Teresa Gómez, explica sus características. El traje es un simulador de la edad. Es decir, como veis parece muy simple porque es un pantalón y una chaqueta pero lleva unos implementos en la parte posterior de la rodilla, en las lumbares y en los brazos que esos implementos es un peso. Y ese peso está muy estudiado, está en el sitio que debe estar porque tiene el efecto de tirar del cuerpo hacia abajo, producir ese cansancio que es del que se quejan las personas mayores y que les limita. Ese cansancio, cuando llevan 20 minutos andando, se tienen que sentar. La simulación comprende varias pruebas como la lectura de números. Dos números ha fallado, el número de teléfono, porque no lo veía bien y tenía dificultad. Otra de las pruebas consiste en distinguir colores a través del cristal amarillento del casco que distorsiona la imagen. ¿Qué color le ves? Ese parece verde, ¿no? Verde clarito. ¿Y este? Ese azul, claro. Un poquito azul también, ¿no? Un traje de 6,5 kilos de peso con el que enfermeros, terapeutas y técnicos de geriatría experimentarán todo el cansancio y dificultades para moverse que sufren las personas mayores.